de bravo.com Si Dios vio lo que hicimos aquella noche no pareció importante Desde entonces lo sube Dios, no hace que el mundo sea así Somos vosotros Quiero perderme en el limbo Que pase el tiempo rápido y volver a ser yo mismo En cada puta letra yo me dejo el alma chico La mala vida me obligó a volverme a risco El escorpión nocturno, carácter de loco Noches de luto, entre zorras y lobos Puesto de nodo, apuesto por pocos Porque por poco que apuestes, hijo, que lo pierdo todo Mi madre aún espera que mejore Que mis pensares enfermos algún día se borren Que mis heridas se salen y se curen No vaya a ser que se me cruce y cometan grimen Sé que algunos como tú me ven y me temen Pero soy otro colgao más esperando que le escuchen No hablo de rap, puta, es algo más profundo Agierro mientras poco a poco aquí abajo me pudro Quisiera estar alegre pero me pierdo en quileras No es que no quiera estarlo, mierda, que no puedo Sigo con el cuelgue después de tanto tiempo Adepto al daño casi que prefiero estar muerto Voy a mandarlo todo al cuerno ya Soy capaz de desquiciar hasta sin hablar al psiquiatra ¿Cuántas veces ciego de priva metí la pata? El tiro por la culata y acabé echando la pota Y cada vez más triste, hostia santa Se me nublan los ojos pero sigo viendo claro El oscuro, aunque claro, por supuesto me la suda A duras penas consigo salir de dudas Con la mirada perdida en la tuya Hablo de mi niña, no faltas es conmigo, puta Si por dos gramos corren voces que la chupas Y de tanto hacerlo tienes la cara llena de arruga Tu vida comparada a la mía es un chiste Y vas de depresivo sin saber ni lo que dices No es más real aquel que sufre, no También aquel que sufre y consigue evadirse Tu vida comparada a la mía es un chiste Y vas de depresivo sin saber ni lo que dices No es más real aquel que sufre, no También aquel que sufre y consigue evadirse